La inversión en educación es un poco esquiva. El Estado, que si bien es cierto que constitucionalmente está obligado a aplicar el 6% del presupuesto general de la República en favor de la educación, apenas 2 o 1,5%. Por una sencilla razón, porque el Estado administra los tributos de la gente. El Estado no puede inventar dinero. En el modelo de los gobiernos que nos han sucedido, la única manera de invertir en educación realmente y cumplir con la constitución, que es el 6%, la única manera es quitando algún derecho a alguien, sobre todo a aquellos que ganan muchísima plata, que son los que explotan los recursos naturales. En el Perú son los que más plata ganan, gas, minería, petróleo. Pero el Estado no se atreve a tocarlos. ¿Por qué? Porque de por medio hay que decirlo en voz alta, hay corrupción. Y BTR, Business Track, nos ha develado de cómo se negocian los recursos petroleros. Hemos visto cómo los funcionarios del Estado, negociando con extranjeros como es este Canán, Daniel Saba y este Gutiérrez, negociando cómo se van a apropiarse de los pozos petroleros. ¿Y cuántos están en la cárcel? Ninguno. Están en la cárcel los chuponeadores. Qué bien que estén en la cárcel. Pero también deberían estar en la cárcel estos funcionarios del Estado que han estado negociando los recursos naturales. Es decir, con el tema de la corrupción, cero. Terrible. Pareciera que en el país se alienta la corrupción. Mira, acabamos de recibir la noticia de que Keiko Fujimori ha recibido de gente comprometida con el narcotráfico 10 mil dólares y lo acepta. Y la campaña anterior. Claro. Y la acepta y dice, yo recibí 10 mil dólares, ¿no? Porque yo, a esta gente que estaba procesada, lo consideraba inocente. O sea, Keiko es el poder judicial. O sea, Keiko decide quién es culpable. Se convirtió por un momento magistrada. Así es. Ella decide quién es culpable y quién es inocente. Ella consideró que era inocente, por lo tanto, le recibió los 10 mil dólares. Y no se arrepiente. Ella debería renunciar. La enfermera de Fujimori, por menos, está fuera de la lista. Este señor, el cantante, el cantante, por la sospecha, está fuera de la lista. Ella, que admite que ha recibido 10 mil dólares procedente de gente que está involucrada en narcotráfico, lo admite y lo declara y no da el paso al costado. Ella debería renunciar. ¿Te imaginas, Oscar? Yo sé que tu tiempo es valioso. ¿Te imaginas lo que piensa un taxista que trabaja 12 horas para ganarse 50 soles o 15 dólares? ¿15 dólares? Y lo que tiene que demorarse un taxista para comprarse un auto y ahorrar 2, 3 años para juntar mil dólares, para juntar 2 mil dólares y ve por la televisión de cómo una candidata, o cómo el otro presidente que recibió 5 mil dólares también, así, en un segundo, 10 mil dólares. Eso produce indignación. Eso baja la moral a la gente. Contra eso tenemos que luchar. Pero luchar contra la corrupción, también, Oscar, significa renovar a la clase política. No podemos elegir a lo mismo. Es importante, don Daniel Maurate, la renovación. La gente no soporta definitivamente instituciones como el Congreso de la República esté envuelta en tanto escándalo. Porque elegimos a los mismos rostros, los mismos apellidos, las mismas personas. En el Congreso van los representantes de los grupos de poder económico, van los representantes de las familias de siempre, los mismos nombres. En diferentes partidos, pues, están los mismos apellidos, ¿no? Entonces, pero, pero, Oscar, este 10 de abril es el momento del pueblo. Es el momento donde el pueblo tiene todo el poder. El pueblo soberano debe decidir que use su poder adecuadamente, que sancione a aquellos que no han luchado contra la corrupción, que sancione a aquellos que están haciendo campañas millonarias. Hay congresistas que están haciendo campañas millonarias de medio millón, millón de dólares, y son inclusive más fuertes que las campañas presidenciales. ¿De dónde sacan tanta plata y para qué invierten millones de dólares para llegar al Congreso donde se gana 15 mil soles? Muy bien, muy bien, don Daniel Maurate. Yo quiero agradecerle su participación. De verdad, la expectativa, nosotros que caminamos por las calles, paramos comprometidos con los vecinos, podemos afirmar algo. En Lima Norte, la presencia de Daniel Maurate en su trabajo social es intensa y bastante reconocida. Y va a haber un compromiso serio, porque la gente lo que espera cuando se habla de Daniel Maurate es, por ejemplo, vincular inmediatamente el tema de la justicia en el país. La justicia no está, al parecer, caminando correctamente, sobre todo en estas zonas llamadas conos, ¿no? Ahora que hay juzgados descentralizados, todo parece que la justicia se le ha cerrado a los más pobres. Y ese es un compromiso que esperamos de llegar al Congreso. Usted le ponga la atención que merece. Solamente el compromiso con Lima Norte y con todas las cuatro provincias que usted habló, me comprometo a luchar para formar las cuatro provincias de todos los conos. Y fundamentalmente es importante que cada cono tenga sus representantes por lo siguiente, y con eso termino. Porque tú puedes conocer al candidato. A mí la gente me conoce por el camino, por las calles, por los... Entonces, el día que yo sea congresista, me van a reclamar los vecinos porque estoy ahí en el día a día. Y porque vive ahí. Y porque me conocen. Entonces, cuando elegimos un candidato por televisión o por una sonrisa y un afiche, después nos damos cuenta que es que pega a su mujer, que no pasa alimentos a sus hijos, etcétera, etcétera. ¡Gracias!